No tienes ganote, por el entreno, empiezo el toque, toque Hijo de putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi Solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca mami aunque lo haces sin querer La por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Quiero que tan ganas tengo de besarte Te mentirías y no estoy loca por darte Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran Y ahí es lo que mamacita y luego me va a ayudar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa'l bosque, está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabenteción Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parche Me prevece, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Ese parche y me metes locas Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y ya sabes que es show carnal Pura doble frío Chau, chau Y allá en la selva del Amazonas A Santa Ita conoce, yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá Ya que está aquí La mente piensa, no tiene ciencia Hacer las cosas de negocios Y con paciencia, con mucha fuerza Pura doble frío Pues ya las detone, pues ya las corone De poca edad Pero bien listo Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz, está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el gol Ya saben que es show Ya saben que es show Oh, 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 oh Que es show Oh, 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 oh Oh, 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 oh